Música Llegarán esas vacas de la ganadería a Monteviejo Ahí vemos que los dos de la policía Llegan a la poesidería Seguimos a la primera vaca que viene en algo separado del resto de la manada Música 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 ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Guacá! ¡Gracias! ¡Hombre! ¡Ya sabes tú lo que hay! ¿Quién es voy a dejar las sombras que hemos hecho has sonidos Es la memoria de Ciencias. Estos en quien pienso que Ada, es una riscota. ¡Eh, eh, eh! ¡Hombre! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! 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 Escupiendo al portero ¡Gracias! Cuidado, 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 cuidado la cámara ¡Gracias! 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 ¡Vuelta mal! ¡Vuelta mal! ¡Vuelta mal! ¡Vuelta mal! ¡Vuelta mal! ¡Suscríbete al canal!